Ya viene por el triunfo o por la derrota viene caminando Mezcal de Coaquichula, Puebla es bueno, el muchacho es bueno, el jinete Medirro empieza a cazar, va a tomar decisión, va a tomar la decisión Caminata y empieza el baile, ahí está el reto Caminata y empieza a cazar, va a tomar la decisión, va a tomar la decisión Caminata y empieza a cazar, va a tomar el triunfo, va a tomar la decisión Vamos a esto.